Bien, un poco cambiado de horario y bien, poco a poco adaptándome a lo que es el grupo, la forma de comer acá, el descanso y bien, me he tratado muy bien los chicos y bien, espero adaptarme lo más rápido posible. Sí, sé que hay un partido importante en la Copa, en febrero contra River y que el torneo empieza ya en, ¿qué te gusta? 20 días y nada, estar preparando para pelear los puestos de arriba. Bueno, ¿cuál es tu característica futbolística? ¿Un volante ofensivo? ¿Te gusta más estar cerca del arco? Bueno, ¿qué le puedes decir a la gente? El juego de delantero por derecha, por el lado de afuera y sí, soy muy ofensivo, con características por fuera, con bases de gol y muy buena pegada al arco. Por ahí se hablaba primero de instituto, ¿cómo fue esa información? ¿Te habían nombrado a vos o fue la confusión de la prensa del primer instituto en Córdoba y después deportivo aquí en San Francisco? No, el problema fue que se me dejó una mala información allá en México, entonces de allá hubo una confusión, pero al final todo se aclaró. Bueno, ¿es tu primera vez que salís de México para jugar en otro equipo? Sí, es la primera vez que salgo, primeramente nuevas experiencias, aprendizajes, siempre que vas a otro fútbol hay nuevas formas de jugar y es tu primera aprendizaje en mi carrera y eso lo tomo como un aprendizaje y es tu primera aportada deportivo. Fue lo que me motivó a venir a conocer cómo es el fútbol de acá y una de las cosas fue esa y la otra es venir a aportar aquí al equipo. No conocía a ninguno, ahora que platico con Arostegui me dice que jugué en México seis meses, estuvimos intercambiando algunas ideas y algunos aprendizajes que tuvo él acá y yo de acá. Bueno, la comida muy suave acá, ¿no tienen picante? Sí, no, muy picante, espero acostumbrarme a eso, a comer sin el chile de allá y, pero bueno, lo que sea es bueno.